El matrimonio Sánchez Cavanzo, originarios de Ixhuapa, Soquitlán, municipio ubicado en la Sierra Negra, con esfuerzos llegaron a la ciudad de Puebla para exigir avances sobre la desaparición de su pequeño hijo Alexis, quien cuenta con tan solo 3 años. El menor desapareció desde el pasado 2 de diciembre en un evento escolar de la Escuela Indígena Agustín Melgar, donde de acuerdo a lo narrado por otro de sus hijos, un presunto hombre aprovechó la multitud de la gente y se lo llevó a la fuerza, declaración recién hecha por el infante. Este día, como a las 4 de la tarde, se bajó uno black hasta el suelo y después mi hija me dijo que le pusiera el suéter y le puse el suéter y cuando me volví, pues el niño ya no estaba, le preguntamos a ese hermano y él nos dijo, dice Alex, se subió a la tabla y se cayó, y luego pues lo andamos buscando y busque, pues no hay ningún resultado hasta ahorita. Apenas nos comentó hace como una semana, nos dijo que Alex lo cargó a un muchacho, que él les agarró sus manos para que no hiciera nada y le tapó su boca para que no gritar y se lo llevó y así, hasta ahorita anda repitiendo, pero pues como no nos dijo antes, él se quedaba de preguntarle qué pasó, él se quedaba viendo, no nos dice nada, no nos decía nada, pero hasta ahorita pues dice que se lo llevaron, que no se subió a esa tabla. Ya existe un boletín de búsqueda por parte de la Fiscalía de Puebla, pero estos padres de familia aseguran que no les dan avances del caso, por lo que se encuentran angustiados y desesperados, viviendo todo un calvario, al no saber del paradero del pequeño, Alexis. Que nos ayude, y la verdad pues hasta ahorita no nos han llamado, cómo va la investigación, nada, pues nos preocupa mucho de que no hace nada, ellos dicen que no nos preocupemos, pero cómo de que no nos preocupemos si es nuestro niño. No sé ni qué pensar, ni sé qué hacer, pues estoy perdidamente loca como por no encontrarlo, pues no sé, no sé qué hacer, la verdad pues estamos buscándolo y esperemos que Dios nos lo regrese. Esta es la segunda ocasión que se trasladan a la capital poblana, llegando a la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada, en búsqueda de respuestas, esperando pronto hallar a su hijo sano y salvo. En casa presta atención a la fotografía del menor, mide 99 centímetros de tez morena clara, como señal particular tiene una cicatriz en las dos cejas de un centímetro cada uno. El día de su desaparición vestía una sudadera color gris con gorro, pantalón de mezclilla negro y zapatos negros. Roberto Reyes en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti13.